¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un nuevo lanzamiento en el canal. Hoy vamos a probar Rise of the Ronin, este juego para PlayStation 5 que ha hecho Team Ninja, un equipo que a mí me encanta, que ha hecho básicamente los Nioh, los Ninja Gaiden y siempre que he jugado algo de Team Ninja me ha gustado muchísimo. Así que hoy vamos a probar Rise of the Ronin, vamos directamente a probarlo, gracias a PlayStation 5 que me ha cedido una clave para que lo pueda jugar y le pueda echar un vistacillo. Y como os digo, este vídeo creo que lo voy a hacer un poquito largo, más que nada para la gente que a lo mejor esté dudando si comprarlo o no comprarlo, pero yo os digo que este juego tiene muy buena pinta. Si habéis jugado a los Nioh, creo que sabemos a lo que nos vamos a enfrentar. No va a ser tan difícil como jugar un Dark Souls, pero sí que vamos a tener eso de perfeccionar el tema de hacer unos buenos parry si queremos quitarnos de encima a muchísimos enemigos. Así que bueno, empezamos ya directamente con esta cinemática. Bastante guapa, la verdad. Tanto la muerte con cuchillos, ¿no? Wow. Promete bastante este Rise of the Ronin. Tremendo. 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 Lo típico que están destruyendo su pueblo. Wow. La presentación es tremenda, chicos, la verdad. La presentación ya nos pone un poquito la miel en el paladar para que vayamos a gozar de este Rise of the Ronin, ¿eh? Ok, esta vendría a ser lo que viene a ser también la cinemática para empezar. También ha metido mano Koei. La verdad que Koei, si no me equivoco, ha hecho muchos Dines to Warriors, por lo tanto, también sabemos un poco que los vamos a enfrentar. He configurado, si no me ahogo, el juego anteriormente. Por lo tanto, no me voy a parar ahora. Y dice, dificultad, amanecer, atardecer o quemúsculo. Yo creo que atardecer. Yo diría que es la mejor dificultad porque es un poco por la que está pensada. Ni muy difícil, ni muy fácil, ¿no? Queremos tener un buen combate y una buena historia. Atardecer. Rise of the Ronin es un relato ficticio inspirado en una época de expansión de la historia de Japón. A lo largo de la aventura, los jugadores conocerán a personajes históricos importantes y virados acontecimientos que no me ha dado tiempo a leer. Pero bueno, básicamente imagino que dirá que es una historia de ficción y que a ver que se junte con la realidad, pues es pura coincidencia. Hace tres siglos, Japón se unificó... Me he ahogado, chicos, perdóname. Te verá agüita. La nación se aisló del resto del mundo y en un principio vivió tiempos de paz. Pero a pesar de la aparente calma, un conflicto estaba empezando a gestarse. Los señores feudales vivían sometidos a un gran escrutinio. En público eran leales. Sin embargo, las aspas de su creciente descontento se avivaron hasta la conflagración. Me ha recordado a Tenchu, que fue el primer juego que yo jugué estas características en PlayStation 1, y además es uno de mis juegos favoritos. Rikimaru, echo de menos, la verdad. Me gustó mucho. Me lo pasé infinitas veces el Tenchu. Qué juegazo. Lo que no sabían era que en Kurosu se estaba forjando otro tipo de arma. Los guerreros del filo velado. Guerreros sin nombre, duchos en el arte de la espada, y maestros del superfluo hasta el punto de no tener real. Bajo la tucera de su maestra, la Tokishi, afinaron su técnica por parejas, las hojas gemelas. Por separado eran vulnerables, pero juntas, eran imparables. Las hojas gemelas se huían para siempre por el lado del destino. Tremendo, tío. Bueno, creación de personajes. Me suele gustar mucho más tener un personaje que ya viene ajustado. También me pasó lo mismo con Dragon Dogma. Y creo que le voy a dejar tal cual. O sea, creo que el personaje tal y como viene, viene muy, 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 muy bien customizado, podríamos decir. Me mola, me mola mucho. Así que yo creo que lo voy a dejar tal que así. Tal que así, tal directamente como nos lo ha metido el filo velado 1 y filo velado 2. Adelante. Sí. No quiero tocarlos. Al igual que un raro pule la hoja, así la Tokishi depura los filos de velados a su cargo. Elige un origen de filo de la hoja para determinar las habilidades especiales y capacidades iniciales de los filos velados. Así como las amas con las que se destacan. Al igual que... Vale, sí, ya lo he leído. Es que pensaba que era otra cosa. Vale, asesino y habilidades especiales. Uy, me gusta mucho lo de asesino. Aprende el camino del filo velado transmitido durante generaciones. Derriba a quien se interponga en tu camino y atribuye a tus enemigos. Tenemos armas recomendadas como una especie de... Será como con lo que hacen el Anakiri, ¿no? Luego tenemos... Uy, me encanta el rompedor de Ki, que también utiliza como... como fusiles. Repele flechas y balas al contraatacar. Asesinatos rápidos. Tenemos el seductor, como una especie de mandoble, el típico que lleva también una lanza. Tenemos el saqueador. Tenemos el principiante y sin filo de la hoja. Yo creo que voy a coger el rompedor de Ki, chicos. Me llama mucho la atención llevar como dos pequeños Anakiris y luego además poder utilizar rifles como de asalto. Voy a utilizarlo. Sí, voy a utilizar este. Lo tengo bastante claro. ¡Wow! ¡Rebendo, eh! Me gusta. Por cierto, yo sabéis que colecciono mucho tema de videojuegos desde toda mi vida y unos títulos que me faltan y que me gustaría tener físicos son los Ninja Gaiden. Me gustaría hacerme con toda la saga en un futuro, el 1, el 2 y el 3 para PlayStation 3. La verdad. Bueno, selección de personaje. Voy a escoger el personaje masculino aunque no me importaría para nada llevar el femenino. De hecho, suelo llevar el femenino en muchos juegos. Así que en este, para cambiar un poco, voy a escoger el masculino. Tienes que la aplicación de Tokisi. ¡Wow! Se ve muy bien, eh, chicos. Se ve muy bien. También tengo que decir que he priorizado el rendimiento. ¿Vale? He priorizado el rendimiento. Por lo tanto, no tenemos ahora mismo lo que viene a ser... ¡Uy! Me ha gustado muchísimo el movimiento ya, eh. Vale, vamos. Estaría bien probar el modo gráficos o el modo trazado de rayos para ver qué tal se porta la PlayStation 5. Bueno, pues voy a utilizar un arma. O sea, me parece que especiales en destreza me recomiendo dar espadas dobles. ¿Vale? Eh, espadas dobles. Esto me parece bien. Ataque normal, ataque con avance y ataque con carga. Bueno, algo... muy... muy beat'em up, ¿no? Está guapo. Sí. Parece que bien, ¿no? Vamos. Ah, tengo que elegir otro, ¿no? Una guinata. Katana. No puedo elegir una... No tengo un rifle por ahí. Es que tengo que elegir otra, tío. Voy a elegir... Katana. Cambio de arma principal. Asegúrate antes de saber cómo... Sí. Bueno. Bastante chulo también. Ok. Con el... Con lo que viene a ser el botón R podemos cambiar entre... las armas que hayamos escogido. Genial. Mira, esto me falta en el Dragon Dog, mami. Me falta el poder apuntar. Aunque bueno, me he acostumbrado ya. ¿Vas a ir con eso, entonces? Sí. Vámonos. Sigo adelante, sí. Venga, vamos. Yo creo que con tener katanas dobles... Ya... Bueno, espadas dobles me valen. El menor es envainar. Se ve tremendo, ¿eh, chicos? Se ve tremendo. Uy. ¿Podemos esquivar? Me está dando, ¿eh? Me está dando matar a él el tío, ¿eh? Me toco la estamina también. Es que yo creo que si controlamos y los parries lo tenemos. Bueno, al suelo, hijo mío. Vamos a probar otra arma. Vamos a cambiar así, tranquilamente. Vale. Dirigente de la utilización de Togishi. Vamos. Uy, muy tenchu esto, ¿eh? Absolutamente tenchu, tío. Se va a probar también la katana, aunque... Padas dobles god, ¿eh? Habilidad marcial. Mantén pulsando R1 con triángulo. Utiliza el ki para realizar ataques poderosos. Cada habilidad marcial tiene atributos especiales. Se puede modificar pulsando manteniendo el botón. Agota el ki del enemigo con habilidades marciales u otros ataques. Vale, esto es básicamente como para intentar romper su defensa, ¿no? Por lo que estoy viendo. Vamos a ir calentando, ¿no? Muy bien. Eso es, un ataque marcial. Ahí va uno. Y aquí estaría... Es una forma de poder romper la defensa del enemigo. Cargamos de nuevo. Muy bien. Se le ve que está en rojito ya. Vamos al de otro. Perfecto. Lo calcamos ahí. Tiene que estar... Bueno, va a caer antes. ¿Qué fuerte te has vuelto? Pues no me has visto aún... No me has visto aún lo que tenemos, pero... Bueno, seguimos. Podemos correr. Con círculo. Espintar algo tal aquí si no estás combatiendo. Genial, menos mal. Esto me pone también muy nervioso en otros juegos. Cuando estás ahí penando para avanzar. Al interactuar con un estandarte de filo velado, recuperarás salud. Y te abastecerás de píldoras y proyectiles. Vale, esto es básicamente como una hoguera. Una hoguera de un Souls o de un... Lo que ya todos conocemos. Ya estamos. Pulsa, vale. Tenemos aquí, pues, medicinas y demás. Ok. Me acaban de dar unas pildorillas, chicos. Que será lo que nos va a acompañar durante toda la historia. Oye, vaya. Aquí tenemos a la... La Togishi. Bueno, es momento de pegarlos, chicos. Utiliza contraataque para desviar y neutralizar los ataques enemigos. Contraataque a triángulo. Desviar ataques con contraataques hará que los enemigos entren temporalmente en un estado de pánico. Esto da una oportunidad para causar mucho daño. El estado de pánico de enemigos indica el medidor rojo. Vale. O sea, podemos... Hacerle un buen parry y listo. Vale. A ver si me atago. Uy, pues no. Demasiado rápido. A ver. Uy. Me ha dado uno. Yo soy muy malo con los parrys, eh. Ahora. Ahí le podemos inflar. Hay que pillar bien los parrys, chicos. Si no pillamos bien los parrys. Si no pillamos bien los parrys. Muchas partes de este juego se nos van a hacer sencillas. Si no, vamos a sufrir. Vale. Eso es. Adelantaos a sus movimientos. Me gusta el combate. El combate se ve tremendo, eh. Puedes desviar varios ataques de un combo con enemigos contraataques. Vale. Lo que puedes desviar un ataque de combo no hará que el enemigo entre en pánicos. Vale. Lo que tenemos que hacer es como intentar desviarle varios, ¿no? Vale. Vale. Uh. Estoy, lo estoy liando, eh. Demasiado rápido. Me doy. Uf. Vamos a por otra vez. Si te mete varios, es un problemón, eh. La mejor forma de hacer que un enemigo se quede sin. Quiero decir, primero su ki máximo. Realiza contraataques para hacer que los enemigos tengan pánico. Atacados para recibir el bufón. Vale. Básicamente que intentemos meterle sparrys, ¿vale? Ok. Y que luego le metamos una habilidad marcial y listo. Conozco todos tus movimientos. Tendrás que hacerlo mejor. Vale. Genial. Golpe crítico. Cuando se rompa la postura del enemigo, vacía el medidor de ki de tus enemigos para romper su postura. Cuando el enemigo está incapacitado del icono de fijar este en rojo, puedes aceptar golpe crítico para causar un daño significativo. Vale. Cuando se quede en el suelo. Imagino que hay. Ahí está. Bueno, sigue estando. Es un rojo, ¿eh? Pensaba que era como rollo una especie de... Digamos de ejecución, pero no es así. Para que sí. Es una ejecución. Sigue en el suelo. ¿Otra ejecución? ¿Me han te pusido uno? Vale. Eso es para ayudarlo. Genial. Bueno, lo hemos intentado, ¿eh? Vale. Espero que te haya gustado. Ahora os enfrentaréis a mí. Bueno. Voy a luchar contra los dos. Bueno. Sigue atento. Y si le metemos bien... No hay una ventaja. La hemos pillado bien ahí, ¿eh, chicos? ¡Uf! ¡Uy! Porrele más, porrele más, porrele más. Es que si... Si no le paras como el... Me cago en la leche. Me acabo de tirar al suelo, ¿eh? Vale. Nos cubrimos. Es que pienso que me va a impactar. Me cago en todo. Malo soy. Me matan. Tú me matan en el tutorial. Bueno. Tranquilo. Por intentar... Por intentar hacer las cosas. Uf, que me dejas. Uf. Uf. Voy a tomar... ¡Uf! ¡Uy! ¡No! ¡Oh, no, 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 no! Me he hecho una píldora. Ahí estamos. ¡Ahora! ¡Uy! Lo paso mal, ¿eh? ¡Me cago en todo, tío! ¡Los parry no me salen! Cambio entre personajes de filo velado. En cualquier momento que me... ¡Uy! A ver. Si le damos... Si le damos... Esto no termina hasta que acabe. Vale, vamos a llevar a los dos. Uy, que empanado este juego, entonces. Vamos a poder llevar a los dos personajes, ¿eh? Es que de verdad que los parrys son tremendos, ¿eh? Ahora. Ya parece que vais progresando. Perfecto. Solo llegaréis a lo más alto trabajando mano a mano. Vamos a cambiar... Vamos a cambiar otra vez. El tutor ya es solo aún, ¿eh? Vamos a ir. Vamos a ir. Es que, tío, el parry es que tiene que ser... Tienes que hacerlo perfecto, ¿eh? Patas, 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 patas. Bueno. Tensaba. Perfecto. Aguanta que no tenemos estamina. Vamos. Vamos y tanto que viene. Ay, que Rami me da, en serio. El tema de intentar hacer los parrys, tío, y no dar ni uno. Igual es que es muy malo con esto. También tengo que decir que no es mi fuerte estos juegos, ¿eh? No te malo con los parrys. Porque yo como que me adelanto mucho a cuando va a haber golpe. Ahora a ver si me se ve. Uf. Pero como que me adelanto mucho a cuando va a caer el golpe. Estupendo. Madre mía. Muy bien. Los barcos negros de América han echado el ancla frente a la costa de Yokohama. Infiltraos a bordo y robad el mensaje secreto que está en posesión del comodoro Perry. Y si surge la oportunidad... Vale. Matad a Perry. ¿Entendido? Entendido. Aunque le podemos preguntar que hay que mensaje secreto. Te atreves a cuestionar a tu maestra. Pero cuéntame. Bueno. Si insistes... El shogunato ha llegado a un acuerdo con los americanos. Es motivo suficiente para que ataquemos. Este es el día para el que se ha estado preparando nuestro clan. El día en que vamos a la guerra contra los Tokugawa. Es una orden. El fracaso no es una opción. ¿Todo listo para ir a los barcos negros? Estoy absolutamente preparado. Sí. Me parece bien. Bien. Sé que no me vais a defraudar. Y ahora... Vale. Eh... Me molaría muchísimo que fuese de este rollo el juego, la verdad. De ir haciendo como misiones y asesinatos por... Por el mundo, ¿no? Porque al fin y al cabo las misiones que yo tenía en Tenchu eran de ese estilo. Eh... Oye, que malo soy con los parrys. Tengo que mejorar, pero vamos. Tengo que meterme en una clase... Clase extrema de parrys. La verdad. Ahí estamos. Nuestra primera misión, chicos. Mola mucho poder llevar como a dos personajes. La verdad es que le hubiese quedado mucho mejor en... En japonés esto, pero bueno. Si en algún juego no te apetece leer y estar... Que te cuente la historia, pues mira. Tampoco está mal. Imagino que ya no llevamos espadas de madera, chicos. Ok. Se hacía el personaje. Me voy a llevar al... Al men. ¿Qué puedes hacer? Empecemos. Esto era como, literalmente, el Tenchu que tenías. Podías ir con Rikimaru o Ayame, ¿se llamaba? No me acuerdo. Vamos a tocar el estandarte. Tenemos equipamiento... ¿Con qué voy? Pantalla y menú de equipamiento. Hacemos y armaduras o accesorios equipan en espacios concretos. Cada arma y armadura tienen su propia aptitud. Y estadística. Así que equímate con los objetos que más se adapten a nuestra habilidad. Para sacar el máximo partido de ellos. Vale. Llevo... Eh... Las espadas dobles. Y una Uchigatana, chicos. Muy bien. Dos espadas y Uchigatana. Vale, genial. Estilo de combate con técnicas muy versátiles. Me hubiese gustado llevar una arma secundaria. Como lo que os he contado. Pero bueno. A la agua, chicos. Qué guapo, eh. Ah, que también viene conmigo, obviamente. Pensaba que... Pensaba que la misión la iba a llevar yo sola a cabo. ¿Vamos a subir como por el lado derecho a lo...? Vamos a acabar con los vigías, chicos. Fijaos el objetivo. ¿Qué ha medido objetivo? Vale. Fijaos la cámara enemigo para hacerlo más fácil. Sí, bueno. El típico... Lo que veníamos haciendo hace media hora. Voy a por esta. A ver si me deja ir por atrás. Y lo pillamos, pero bien. Vale. Debo dejarlo a los... Vale. Vamos para arriba. Los diferentes tipos de enemigos pueden edificarse por los iconos que tengan cada vez. Enemigo normal, enemigo formidable. O sea, un elite, ¿no? Algunos de los enemigos formidados son libres de grupos de enemigos. Los libres de grupos de enemigos que elimines no volverán a aparecer cuando te actúes con un estandarte, ¿vale? Es como que son los minibuses. ¡Vale, milica! ¿Lo tenemos? Lo tenemos que tomar bastante, bastante daño, ¿eh? ¿A por atrás? Uy, 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 uy. Oh, no, no. Estoy... Joder. Es que este es duro, ¿eh? A ver, tenemos. Me ha dejado hecho polvo, ¿eh? ¡Oh! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Vaya tela! Chicos. ¡Vaya tela la que le acabamos de pegar y la cabeza que ha salido... Literalmente volando. ¡Vaya maravilla! Encuentra el camarote del Comodoro. Vamos. ¡Qué maravilla este título, eh! La verdad que es muy guapo. Vamos a seguir. Uy. No sé si es mi monitor, chicos, pero lo veo como demasiado... Ah, ahora mejor. Lo veía como demasiado oscuro. Es que mi tipo de monitor también, que lleva una configuración hecha para... Dependiendo qué juego sea, me mete como un brillo un poco... Un poco extraño, la verdad. Pero vale, vamos. Aquí tenemos el estandarte. Perfecto. He visto un enemigo allá atrás, ¿puede ser? No, quizá... Quizá me he fumado algo, eh. Vale, vamos. Ah, vale, por aquí. ¿Y dónde voy yo? Vale. Oye, muy guapo el combate, chicos. Me ha gustado mucho. O sea, no es lo mismo pegarte con espadas de madera que... Los enemigos se fijarán en ti, te atacarán si te oyen. Agáchate con el test, camina el inquiet... Vale, sí. Acércate a un enemigo y sin que te descubra, me puse a triángulo. Te voy a acabar con tus enemigos sin tener que afectarte a ellos. Me parece estupendísimo. Acércate por detrás, con calma. Encima de un élite, ¿sabes? ¡Wow! ¡Dios, me parece! Me parece tremendo, eh. Encima tenemos como... Como doble combo de... De nuestra hermana, eh. Vamos a acabar también con este y lo limpiamos ya. Perfecto. Esto no lo podemos partir, nada. Vamos a encontrar el camarote del comodoro. Genial. Vamos para arriba. Yo creo que lo vamos a tener cerca, eh. Ese lo que pasa es que nos está apuntando. Tiene una especie de rifle, ¿no? Podríamos ir por la parte de arriba. Ay, molaría mucho. Desviar disparos de a nuestros enemigos y otros ataques similares con un contraataque. En el momento justo, verá el fuego temporalmente de tu arma. ¡Wow! ¡Pero cómo haces eso! Me parece muy loco, eh. ¡Oh, no! Esa me la ha comido ya. Bueno, pero también os digo que me la acabo de llevar. ¡Oh, tenemos un fusil! ¡Balas de fusil! Los fusiles son ruidosos y te permiten realizar ataques potentes a distancia. Preparar fusil y disparar fusil, vale. Alceta la cabeza, aumenta la... ¡Wow! Me encanta. Me encantan los fusiles, chicos. De hecho, eso es lo que queríamos. Vamos a parar el fusil, ¿no, chicos? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos para allá! ¡Vale, perfecto! ¡Aguanta muchísimo, tío! Tanquean una barbaridad, eh. Muy bien, me he quedado sin... Hay que controlar mucho la estamina, eh, chicos. Le acabo de quitar un brazo. ¿No sirve? ¡Vale, que da, que da! Los dejas... Los dejas hechos son una vaina, eh. Hay otro, ¿no? Quinta que hay otro enemigo por ahí. Ha intentado ya... Ha dicho, mira. Voy a intentar yo sacar ya... Perfecto. La ejecución me parece... Tremebunda, eh, chicos. Me curo. Vamos para allá. Vamos a por el camarote de Perry. Era el que tenemos que llevarnos por delante. Genial. Bueno. Ese sí. Los otros, la verdad, que nos ha costado un poquillo, eh. Vale, vamos a llevarnos también a este tipo. Por delante. Ven aquí, señor. Y aparte está con un cofre, ¿no? ¿Qué llevas aquí? Elixir curativo y una píldora. Imagino que el elixir curativo no lo vamos a poder equipar, ¿no? Una secundaria. Vale. Por cierto, mi arma está brillando. Igual eso no me lo... No le he prestado mucha atención, ¿no? Pero... Bueno, el fío velado... Vamos a ponernos aquí un elixir. Consume esto para recuperar el tesoro de aquí agotado. Vale, es como... Esto es algo tipo ya peligroso, eh. A ver, podemos llevarla a ella, eh. Ella también está muy guapa, eh. No digo que no. Ella está muy, muy chula también, eh. La Uchi y Gatana no la hemos utilizado casi. ¿Se viene vos, chicos? Porque tenemos justo atrás... Me encuentran informe, lo tenemos. Y si yo la lleve del camarote del capitán. Vale, me parece... Me parece estupendo. Por fin este país se abrirá a los demás. Tras un viaje épico... Vamos a ver esto. Sí, me he equivocado. Has conseguido un sable. Has conseguido una nueva arma. Selecciona equipamiento que no me noo, vale. Para equiparnos y cambiar de arma. Vale, arriba principal y abajo secundaria. Ok. O sea, podría equiparme... A ver, el sable, ¿qué tal? Mal, ¿no? Bueno, es tipo estoque. Es tipo estoque. No es de mis favoritos. Prefiero doble katana, chicos. Están llenas de sangre ya. De sus compañeros. Veamos. Creo que parece pequeño vos, ¿no? Tranquilotes. Y parece... Ahí está Perri, chicos. Está fumándose un puro. Vamos. Más a gusto. Wow, qué bonito. Y mi arbol está a punto. ¿No? Chicos, se viene a combater. Con la mafia y para arriba. Bastante épico, ¿eh? Pues te voy a llevar por delante Te voy a poner para llevar amigo Te vamos a ver, y para evitar habilidades marciales De los enemigos Todavía deberás apostar por un contraataque Perfecto Algunas habilidades marciales son muy sencillas De desviar con un contraataque Wow Hay que esquivar Bueno, creo Puedes usar una cuerda Con más si fijas el objetivo enemigo Además puedes lanzar ciertos objetos como responsables a los enemigos Lanzar cuerda a los enemigos Con los enemigos Vale, quiero probar esto chicos Porque justo acabo de ver Genial Ese tiro no me lo esperaba Voy a tirar otra vez Bueno, esa Si no te la he bloqueado Vamos Me está reventando ahora mismo Chicos, me está fundiendo Es que de verdad siento Siento que el arma Del estoque Es un poco mierda Por ahí la acabo de reventar Mierda Lo tenemos ya Lo tenemos ya Matadme Y estaréis acabados No te preocupes Es que Pensaba que le iba Pensaba que le iba a esquivar Chicos Me cago en la madre Que lo parió Estoy pasándolo mal Estoy pasándolo mal Vamos Me la he liado Perfecto Hay que darle chicos Me ríes Te ibas a llegar amigo Lo tenemos Lo tenemos chicos Es nuestro Es hora de acabar con él No puedo permitir Que lo matéis Este demonio azul Hola Madre mía Me acaba de matar Pero que ha sido esto Vale Creo que formaba parte De la historia chicos Porque me ha reventado Que guapo Con la Con la máscara No Tío Me va a matar Me va a matar A uno de los hermanos Tío Iba a jugar con el men Chicos No Que rabia Voy a tener que Voy a dejar el camino El men Siempre elijo Chica Que locura De juego Tío Que locura De juego Guapo Guapo Un filo velado Sin un compañero Es una auténtica pena Claro Se ve que Obviamente Los filo velado Es de ir con Con los dos Juntitos Y de repente Me acaban de separar Oye Es muy guapo Va a la tumba O lo que ha hecho Como de tumba Es el único rastro Que ha permanecido Que triste Chicos De verdad De verdad Formamos un todo No lo olvides No lo olvides Formamos un todo Chicos Wow La hemos perdido A hoja gemela Chicos La hemos perdido ¿Qué está pasando aquí? Vamos a tocar el estandarte Se está todo pegado Fuego No me jodas Se ha ido a tomar Por culo Todo ¿Qué está pasando? Son literalmente ¿Están hablando en japonés? Testigo la espada Pulsa R1 Inmediatamente después de un ataque Seminará las manchas de sangre Y recuperarás aquí En función de la cantidad de sangre Que haya Utilizado Vale Vale Lo entiendo Lo entiendo Es que digo Tengo la esta full de sangre Vale No hay problema Muy bien O sea Muy bien Muy bien Muy bien Me acaban de pegar Me acaban de pegar uno Madre mía de Dios A tomar por culo esto Tío De verdad que Me está pasando por el culo Bueno tío Me habéis pegado Una reventada Que no veas Y de hecho Uno se había quedado Como pidiendo algo Tío Espero que me des Vale Un shuriken Como nueva arma Tío Me recuerda muchísimo Al tencho Vale Podemos cambiar Armas secundarias Claro Es que realmente Llevo el mosquete aún Llevo el mosquetito aún Chicos Es que vaya liada Tío Es que vaya liada Uy Espérate Le doy chicos Le doy Uy Me la comí Voy a parado Voy a parado Vámono Perfecto Vale Entiendo ya Entiendo ya Lo de aquí Chicos Lo entiendo Oye Estoy muy tocado de vida Literalmente Me acabo de tomar Mi Pero Hay que Reventarlos Vale Tranquilote Si yo creo que Sigamos tranquilos A los ninja No nos podemos quitar De medio Oye Que guapo Que titulazo De team ninja Chicos Me está viendo Tío Vale Toma Por dos Me lo puedo llevar Rápido Buah Tío Me tengo que tomar El desir Perfecto Este parry Chicos No lo llevo Además Tres duro De pelotas O sea Buah Me lo he comido Me lo he hecho Gastar Toda la stamina Ni con Vaya Me he atrevido A muchas cosas Vamos para arriba ¿Qué está pasando ahí Tío? Está en alerta Tío Un perro Me gustaría ir un poco más Quiero ir más tranquilote Pero no puedo Me la van a liar Estoy cansado Me voy a quitar Uno de medio Ya Vale Tranquilo 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 Me siento Estoy acoyando Lo siento Lo siento Lo siento Perro Me cago en todo Tío Como pegan Me muero Me muero Me mata Me mata Hay que darle Hay que darle Chico Me cago Ah Que rabia Es que si fallas un par Ni la has liado No veo nada Tío No veo Si van a pegarme O no van a pegarme Claro Es el campeón Dame algo Por favor Algo de comida Uff Si lo que quiero Es hacerme Con alguno Por la espalda Tío Pero es que parece Que me está detectando Toda la maldita aldea O sea Es impresionante Me gustaría ir más Tranquilote Pero es que no puedo Vale Tranquilote Agacha ahí A ver si por alguna De aquellas Habrán Habrán matado A mi A mi Togishi Chicos Ahora que verlo Y se han llevado A Togishi Por delante Vale Ahí tenemos Un estandarte Se están pegando De manual Vale No sé por qué Me parece A mi Chicos Uff Que buena es esa Le he devuelto Chicos No pasa nada La acabo de ripar Más Este me lo hago Yo Ahora Chicos Venga Que viene A ver A ver Después de uno Otro Me estoy protegiendo La madre Que nos parió Este Ha estallado Sacamos Aquí Ahí A tope Píllalo 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 Por lo menos Nos queda Cambiar de arma Voy a partir Sonar a chopper Muchísimo Cuando Cuando te acabas Con ellos Oye Que buen inicio La verdad Justo Lo que yo Sospechaba Pretendes Abandonar El clan Y partir En su Busca Sigue Con vida Tengo Que Has olvidado El código El código Es que tengo Que matarla Sabes Que no Puedo Dejarte Ir No Boker Mierda Mierda Esto Esto no Ha acabado Aquí Ya lo Bebo Ya Esa Que te ha Parecido Esa Me la Comido Yo No te Entrené Para que dudes Que me ha pegado No 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 Me cago En la Madre Que me Parió Tío 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 Se queda Ahí Toda Cuesta No 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 Te tengo Que matar O sea Te tengo Que matar De una No me jodas Tengo que Tengo que Tocar con Todo No me lo Puedo Creer Es que Me cago En todo Y pa Que te ayudo Y luego Me liamos A palos Vamos a Acabar Bien Con Este Es que Me he puesto Como Me he puesto Como Muy Fantasía Me he puesto Como Fantasía A pegar Con el Sable Este Y claro Ahora me arrepiento Porque Me ha quedado Con la doble Katana Aunque lo estaba Probando Es que Te quedas Muy tieso De Estamina Esto Ya Fuera Es que Me como Cosos Que No Me tengo Que Comer No Se Puedo Mirar Con Esta Capito Vale Ahora Voy a por ti Voy a por ti Ya Osea lo sabes No quiero a por ti A por ti A por ti No ha quedado otra Vamos a darle Hay que intentar Se la ha llevado Toda ahí Me la comí Hay que tener cuidado Con esos Para atrás Para atrás El problema El problema está Cuando hace Es que Eso es Inesquivable Tío No puedo Recuperarme Tío No Ahí estamos Hay que darle Hay que darle Hay que darle Con todo Perfecto Lo engancho ¿Cómo vas a pasar Sin tu Oja Gemela Demuéstrame De lo que eres Capaz Vamos Si no Si no Estoy en pánico Estoy en pánico No Es que eso Me engancha Siempre Tengo que darle Chicos No me lo puedo creer No me lo puedo creer Que palizón Me está dando He paniqueado Muchísimo En el final Pero es que Me la tengo que hacer Ya O sea No podemos Permitir esto Si por lo que Con la doble katana Igual Mejor La huele a toguisi Tío El problema Está En Todos los parries Chicos Me la voy a tener Que llevar Por delante Atrazar la balanza Chicos Me las puedo llevar Ya Y eso Que he conseguido Meterle Como cortar Tío A la A la Tokishi Vale va 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 Nos inflamos Ahora palos Ya no te tengo miedo Es que le doy Demasiado Demasiado temprano Le doy Chicos Pero quizás Eso no tiene sentido Ninguno No sé Si lo suba o que Me está ayudando Venga Se te ha olvidado Quien es Tu maestra Voy a comer Porque si no Me va a matar Ahí estamos Esto no ha acabado Aquí ¿Qué pasa? No te entrené Para que dudes Ay Que rabia Os lo digo en serio Que rabia me da Adelantarme tantísimo A los parries Tío Así que da igual Te da igual Vamos Y me da Tío Hay que ir para atrás Que estoy en pánico A ver que se me pase El pánico Chicos Uff Ay los crie Genial Genial Ahora si que eres mía Ahora si que está pillando Metemos Con todo Con fliques No sé si lo he descuido Ahora si la tengo Se acabó Me ha matado Dos veces Tío Hoy si hasta hayas llegado No vas a rematarme Siempre fuiste un blando Desde que te adopté No has logrado cambiar nada Bueno Bueno chicos Le damos a la Togishi Un rip Desde que dejé de tener a mi lado A mi hoja gemela Tuve que resignarme Al dolor De la supervivencia Ella también tiene una hoja gemela Vete E intenta arreglar mis fracasos Me gusta mucho la historia de invito Me gusta mucho La historia de iniciar el juego ¡Ve! 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 Las hojas gemelas, Comparten lazos muy poderosos. ¡Si logras percibirlos, Sé que podrás dar con su paradigma! ¡Adelante, hijo mío! ¡Vive tu propia vida, Y muere como quieras morir! Wow Bueno, esta es la introducción de Rise of the Running, chicos Hemos tenido literalmente Una hora prácticamente de gameplay Para llegar hasta este punto Y la verdad que muy tremendo, chicos Bueno Tenemos La primera misión que es dirigirnos hacia Yokohama La verdad que precioso Cuanto menos, eh Me parece bonito Bonito, 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 chicos Precioso, precioso el juego Aquí podemos ver estadísticas, habilidades especiales Para gastar puntos de habilidad y adquirir habilidades especiales Aprende habilidades especiales Si no te ha mirado un número de veces Mejora estadística, destreza, fuerza, carisma, inteligencia Y usa una rama Literalmente es una rama Pantalla de menú de estilos de combate Puedes comprar la información de los estilos de combate en la pantalla del menú Pulsa cuadrado para ver estadísticas de estilos de combate Requisitos de mejora También puedes ver una descripción de las habilidades marciales De cada estilo y requisitos para aprenderlas Con el triángulo Bandería de información y habilidades Además, al usar un tipo de arma con frecuencia Mejora tu dominio de armas Es decir, utilizar la misma arma Te va a dar como una mejora Y de hecho te dará además Vínculos de Ronin Presta atención a tus vínculos de Ronin En esta era histórica Comprir misiones como Ronin Aumentar tus vínculos de Ronin Con los objetos Básicamente somos un Ronin, chicos Un samurai que va por libre Tenemos aquí nivel 1 Ronin errante Gestos del muerto Tratado sobre la iluminación Mira, tenemos un montón de cosas Equipamiento La misión Ponte Yokohama Ya hemos hecho el del sol La del barco Genial Y el mapa, chicos Y aquí es donde tenemos Que ir Yokohama Wow, qué guapo el juego Uy, qué extenso se ve Es muy extenso, chicos Supongo que podemos ir a cualquier punto de por aquí, ¿no? Ajá Y ponemos en el mapa Así Rápido Luego tenemos la enciclopedia Donde nos va a contar Pues básicamente Todo el tema de enemigos Archivos Acontecimientos Nuestros personajes Un poco pues para que entendamos más el lore De mitad de Filo de la unidad de dos guerreros Entenado especialmente por el clan Kurosu Y básicamente como mi hoja gemela Mi hermano, ¿no? Podríamos decir Que ya ha fallecido Maziperre que también ha muerto Por cierto Todos los que está para hacerlo aquí están muertos Organizaciones El clan Kurosu El Shogunato de Ledo Y los Estados Unidos Básicamente para que En el caso A mí me gusta mucho esto porque En el caso de que te pierdas en la historia Siempre puedes mirarlo Las zonas El monte Fuji Lo que oíamos, ¿no? La montaña más alta de Japón Hostia, de hecho El Fuji se ve desde aquí No No se ve el Fuji Me hubiese gustado mucho Que estuviese el Fuji La verdad que mola un montón A toda la gente que le guste Todo el tema de Japón Le va a encantar Luego también En idiomas y audio Pues supongo que tendremos Ah, mira Igual no lo No lo he podido cambiar Pensaba que igual Sí que tenía voces en japonés Pero no lo había tocado Vamos a guardar la partida Que por cierto No he guardado aún En una hora Así que estupendo Ya tenemos nuestro Primer archivo guardado De este maravilloso título Y espero que os haya gustado mucho Chicos, el vídeo La verdad que muy tremendo En el caso de que estéis pensando En adquirirlo o no Adquirirlo el juego La verdad que se ve muy completo Muy sólido Muy bueno Y yo la verdad que le voy a meter más vicio Se ve un juego para bastantes horas Para disfrutarlo tranquilamente Y sin más Lo que sí que me gustaría probar Sería un poquito A ver si puedo hacerlo Antes de despedir este vídeo Para tenerlo Sería ajustes de juego Dificultad, no Quiero hablar de Efectos Igual elementos visuales Priorizar gráficos Vale Es que no sé si puedo cambiar esto tal cual Va un poquito No sé si os dais cuenta De los tirones Que da esto La verdad que siento Que tampoco quizá Es un cambio tan terrible Entre Priorizar FPS Y tener trazado de radio O sea Para mí en estos juegos Es mucho más importante Que el juego vaya fluido Que pueda tener Y más en un juego de combate Que se vea Creo que se ve lo suficientemente bien Como para que la Play 5 Lo pueda Soportar Y luego además darle caña Bueno chicos Así me despido Espero que os haya gustado mucho el vídeo Si se veis quejando Vos te lo enviáis un montonazo Y que nos vemos En un próximo vídeo Hemos tenido una primera toma de contacto Bastante larga Y que espero que os haya gustado un montón Nos vemos un besazo Y hasta la próxima Adiós